Y él dijo que toda enfermedad es un movimiento del espíritu, para justamente sanar esa conciencia familiar, llevando al individuo a reconciliarse con todos los excluidos de su clan. En realidad nosotros siempre estamos mirando quién es el excluido, que esa enfermedad está representando a alguien que no fue visto, y se manifiesta dentro del clan o dentro del grupo como una enfermedad. Por lo general sucede así, no solo las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades mentales, tienen todas que ver con sucesos que ocurrieron mucho tiempo atrás, donde todo eso que no fue visto y que no fue, digamos, honrado, entonces alguien, siempre son los inocentes, decía él, los niños, los que cargan con todo eso, va a representar eso que sucedió. Por eso hoy en día, bueno, vemos todo esto, como lo explica este famoso Stephen Huffner, que es el que, bueno, que hoy en día es como que es el representante de todo esto en constelaciones en cuanto a la enfermedad, porque él es un médico homeópata que se dedicó a justamente a encarar la enfermedad justamente desde el lado de las constelaciones. Que yo sepa hasta ahora tiene el único libro que tiene, aunque me cueste la vida, yo no conozco ningún otro, él es como que se dedica más a hacer conferencias, y es un hombre muy sencillo, y bueno, siempre que viene a diferentes países, ahora en diciembre creo que viene acá a Argentina, trabaja las constelaciones enfocadas en las enfermedades. Si ustedes miran una ojeadita, si no que se lo pongan a leer, una ojeadita al libro de él, van a ver que siempre hay cosas que son muy puntuales en lo que él trabaja. Lo cierto es que es eso, lo que nosotros tenemos que comprender es que justamente la enfermedad es un movimiento del espíritu, o sea, es como que el espíritu diera como un semáforo mediante la enfermedad y dijera, bueno, acá hay algo que está desordenado, hay algo que está alejado de la vida, hay un conflicto entre algunas partes, hay algo que no se resolvió. Entonces es como un empujón hacia la vida, es como un decir, salí de ahí y mirá hacia la vida, es como que la enfermedad nos despertara. Fuera como un, por eso, bueno, este libro de la enfermedad como camino, ¿no? Un camino a nuestro despertar. Por lo general, pero ahora vamos a ir viendo otras cosas, tiene que ver con los excluidos. Pero bueno, también tiene que ver justamente con nuestros padres, porque fíjense en que muchas de las enfermedades, como la madre representa la salud física, tienen que ver con la madre. Las enfermedades físicas, por lo general, casi todas tienen que ver con, o que no tomamos a nuestra madre, o que ya venimos de un clan donde todas las mujeres no han tomado a su madre. ¿Por qué? Porque la madre representa la vida. Y las enfermedades mentales tienen que ver con el padre, porque justamente papá representa lo consciente, ese impulso hacia el avance, y todas las enfermedades que son mentales tienen que ver con la parte masculina. Como la esquizofrenia, bueno, la psicosis, los trastornos bipolares, bueno, todos los del autismo, todas estas enfermedades que se manifiestan en el campo y, bueno, provocan una conmoción dentro de la familia, porque cada vez que, o sea, si nace un niño que tiene algún síndrome de estos, obviamente que todos vamos a enfocar ahí y ver qué está sucediendo. El tema es como, yo les digo siempre, nosotros queremos resolver adelante lo de adelante. Y claro, es que para resolver lo que pasa adelante, o sea, con nuestros hijos o nietos, es que siempre tenemos que ir a buscar atrás. Es que es el único camino que tenemos porque el conflicto ese viene de algo que no se resolvió hace tiempo. Bien, nosotros cuando nos enfermamos, o sea, aparece un síntoma en el cuerpo que nos muestra que algo está en disonancia, o sea, que no está en sintonía, que sería lo contrario, ¿no? Entonces, el camino a la sanación siempre es la sintonización. ¿Con qué vamos a sintonizar? Obviamente con la vida, con el espíritu. Pero bueno, Hellinger dice que nosotros, como seres humanos, como almas individuales, podríamos llamarles, tenemos una tendencia a el sufrimiento. Es como que decimos que no queremos sufrir, pero en el fondo nos gusta sufrir. Y a veces es difícil de reconocer esto. Y con nosotros como terapeutas lo tenemos que tener claro, porque es que el cliente va a venir con esa impronta. Va a venir a decirnos, bueno, a ver, que hagamos algo por él, que lo sanemos, que hagamos que se recupere. Y también nos ponen en ese compromiso que nosotros sabemos lo que es mejor para el cliente. Y a veces nosotros no lo sabemos. Entonces, claro, es como desligarse ellos de la responsabilidad y tirarnos todo el asunto a nosotros. Y vienen justamente con esto, ¿no? De que están sufriendo y quieren dejar de sufrir. Porque obviamente que si estamos enfermos, nadie va a estar contento. Pero, visto desde la mirada de Hellinger, él dice que esto de sufrimiento nosotros lo arrastramos desde obviamente esta conciencia colectiva inconsciente, en donde nosotros tenemos ese mensaje oculto que dice que si yo sufro voy a ser una buena persona y me voy a salvar, lo cual es totalmente mentira. Pero estamos muy, nos creemos que eso es así. Entonces Hellinger le preguntaba a las personas, ¿qué pasa cuando hayas sufrido lo suficiente? Y las personas decían, entonces me voy a salvar. Y Hellinger le decía, bueno, ahí está precisamente la ilusión. Creer que si sufrís mucho te vas a salvar. Y si lo llevamos a otros ámbitos de la vida, nos vamos a dar cuenta que sí, que el sufrimiento está instalado en nosotros. Es como que ser feliz fuera un pecado. No nos permitimos ser muy felices. Hasta tenemos miedo de ser felices mucho tiempo. Buscamos de alguna manera en volver al problema, o sea, de tener un problema, algo por lo cual sufrir. Ya Nelson Mandela lo dijo, justamente expresándolo con esto de la luz, que nosotros nos asustaba más la luz que la oscuridad. Y es cierto, y fíjense en qué, si nosotros tomamos este mito que hay de la muerte y el túnel, que va hacia la luz, fíjense en que la luz está vista como que algo que, bueno, me va a sacar de la vida. Fíjense en las ideas que hay escondidas en todo esto de la vida, la muerte y todo esto. Entonces, claro, si me siento bien, si soy luminoso, es como que me da miedo. Me da mucho miedo, digamos, que estar bien. Entonces, por un lado, digamos, me enfermo, y después digo, no, no quiero estar enfermo. Pero es que me olvido. ¿Qué pasó que yo llegué a estar en ese estado? Y fíjense que esto, si lo miramos sistémicamente, no funciona desde mí solamente. Funciona desde todo mi sistema. Por eso vemos nosotros en los sistemas, por ejemplo, que muchos padecen la misma enfermedad. Es como un patrón que se repite. Por ejemplo, todos son depresivos, todos son con tendencia al suicidio. Otras familias que son, todos tienen cáncer. Otras, todos mueren del corazón. Otras, qué sé yo, los hombres mueren jóvenes, las mujeres viven muchos años, o al revés. Y tienen como unos, bueno, unos signos, ¿no? Muy sobresalientes, en donde, bueno, justamente nos damos cuenta que realmente hay algo que nosotros tenemos que mirar en ese sistema. Como es inconsciente, lo único que nos permite ver que lo que está pasando es la constelación, porque nos permite acceder a ese campo, ¿no? Inconsciente. Y cuando nosotros empezamos a constelar la enfermedad, para no enrollarnos tanto, ¿no? Porque, esperen que no sé con qué se me enredó acá. No enrollarnos tanto con, como les decía hace un rato, con los significados de cada enfermedad, porque es que tendríamos que andar con el libro para todos lados. Nosotros, más que nada con los vincores, bueno, igual si se trabaja con las personas, también se mira igual, nada más que sin este asunto que ponemos nosotros de los temas. El cliente viene y plantea, tengo una enfermedad, vamos a decir, una enfermedad X, no sé, cáncer, depresión, un problema respiratorio, bueno, la enfermedad que el cliente plantee. Nosotros, en ese sentido, procedemos de la misma forma que como cuando constelamos cualquier tema. le hacemos que él elija algo que represente a esa enfermedad. Y ya desde ahí partimos, vamos a imaginar que eligió este, partimos para ver, digamos, quién es el que representa la enfermedad que el cliente viene a constelar. Si elige algo masculino, ya tenemos una señal de que eso viene de la parte de los hombres. Pero, ojo, puede venir por parte de los hombres del linaje de mamá o por parte de los hombres del linaje de papá. Eso lo descubrimos según del lado que lo ubica. Si lo ubica más a la izquierda o más a la derecha, eso también nos va a dar una señal si viene de papá o de mamá. Pero puede suceder que lo ubique derechito. En realidad pueden suceder montones de cosas. Por ejemplo, que ordene a todos los de su sistema, imagínense que pone el padre, la madre, los hermanos, todos así. Todos en hilerita. Como para ser un ejemplo. Pero también puede suceder una cosa así. Y pone la enfermedad adelante. Y cuando uno le pregunta al cliente, ¿todos están mirando hacia adelante? Puede suceder que nos digan, no, es que todos miran al piso. Todos están mirando al suelo. ¿Y qué miran? Esto. Ahí ya nos damos cuenta que es alguien que murió. Probablemente es un muerto. Porque a veces sucede, por eso digo que tiene mucho que ver con los excluidos, las enfermedades, que alguien murió en alguna situación. Bueno, vamos a imaginar que, no sé, que es la depresión. En donde, no sé, fue el bisabuelo que lo encerraron en un psiquiátrico y, bueno, nunca más se lo nombró porque, no sé, tenía también depresión. Pero bueno, en aquella época si tenías depresión, no sé, consideraban que estabas loco, no sé, y te encerraban. Bueno, no, todo el sistema ocultó eso. Entonces ahora todos los integrantes, más allá de que muestran que no hay jerarquía, porque al final están en hilerita, todos miran a ese abuelo, a ese bisabuelo. A veces sucede así. Entonces, después, seguramente el cliente va a decir, ah, sí, ese abuelo a mí me suena porque yo escuché a mi abuelo que decía, por ahí aparece lo que sucedió, por ahí no. En eso no hay que hacerse mucho problema, porque a veces no sabemos quién es y nosotros no podemos descubrir quién es. Lo que importa es que es alguien. Fue un hombre que no fue visto. Y todo el sistema está mirándolo a él. Por eso es que obviamente esa enfermedad, vamos a imaginar que todos son depresivos en esa familia. Nadie ve a nadie, hay problemas de relaciones entre ellos, todos están tristes, qué sé yo, no pueden avanzar en la vida, no sé. ¿Por qué? Porque esto, esto que teníamos puesto antes acá, nos está señalando que todos miraban ahí. Como nosotros siempre estamos mirando hacia dónde miran, es que la enfermedad, o sea, o el cliente va a mirar justamente hacia el lugar donde está ese hombre o mujer que representa esa enfermedad. Entonces, nosotros lo que le pedimos al cliente es que busque un tema que represente la enfermedad. Teniendo un representante de la enfermedad es fácil después avanzar porque lo que vamos a hacer es descubrir justamente quién es ese que está representando y cuando se ha honrado y se ha ordenado todo el sistema, la enfermedad obviamente no sé si es que el cliente va a sanar, porque también ahí tenemos el tema. A veces cancelamos y no es que el síntoma o la enfermedad desaparecen. A veces sí, a veces no, no es que siempre sí. Lo que sí va a suceder es que esa enfermedad no se va a seguir repitiendo porque cortamos, podemos decir, con ese patrón. O sea, no se va a seguir repitiendo en los que siguen. Por eso es mejor a veces constelar para eso, para que no se siga repitiendo. Pero como dice esta señora, esta Cristina Laguno, esta señora que es abogada que se dedicó a las constelaciones después y es muy buena consteladora, ella dice que justamente hoy en día la gente piensa que las constelaciones son una vacuna, como que le pusiéramos una vacuna a nuestros hijos y a nuestros nietos para que no les pase nada. Es que hay un miedo muy grande. Yo también lo vivo, no se van a creer que a mí no me pasa. Es como que hay un miedo, uno lo observa todos los días. Este miedo a que alguien enferme, que alguien muera. A veces vamos con esa expectativa a constelar porque es que le tenemos miedo. Y Stephen Hoffner dice si el cliente viene ya con eso es como que cuesta más encontrar qué está pasando porque ya el mismo campo se cierra. El cliente tiene que venir con una actitud de disposición hacia la enfermedad, de decirle sí a esa enfermedad. El poder decirle sí a la enfermedad ayuda mucho a la constelación. Ahora convengamos que la mayoría no viene con eso, viene negado, viene enojado con la enfermedad. con ese por qué me tocó a mí y no a otros o por qué me tocó a mí y le tocó a mi hijo y no a mí. Qué sé yo. diferentes planteamientos. Y bueno, obviamente que nosotros ahí vamos a ir descubriendo el asunto de quién es, a quién está mirando el cliente y a quién representa esa enfermedad. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es que esto que les decía recién es que hay mucha culpa. La enfermedad es como bueno, la enfermedad, la muerte de los seres queridos, genera mucha culpa. Entonces, ¿qué pasa? Kieringer daba un ejemplo de una madre que tiene una hija y resulta que la hija al poco tiempo de nacer muere. Obviamente que esto es un hecho que no es que vamos a decir que por más que consteremos vamos a decir sí, así nomás. Porque es como que todas las muertes la de los hijos es la más difícil. uno puede aceptar que mueren sus padres, que mueren su pareja, pero que muere un hijo no es sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Kieringer decía que había dos maneras de mirar la culpa o de trabajar con la culpa podemos decir. Y como la enfermedad y la culpa están tan relacionadas imaginemos esta mamá que tiene una hija que al nacer no sé que daño sufrió y murió pequeñita. Entonces, claro, la mamá se siente culpable porque siente como primero como que ella fue la causante de la muerte de la hija a la vez esto genera un problema en la pareja porque se echan la culpa unos a los otros entonces claro el sentimiento de culpa va a brotar eso es inevitable pero Kieringer dice esa culpa la podemos tratar de dos formas diferentes y eso es ahí donde nosotros como terapeutas tenemos que aprenderlo para poder acompañar a los a los consultantes porque esto va a venir temas así iban a surgir Kieringer dice parece que la madre mira a la hija y siente culpa por esta hija pero en realidad la madre siente culpa a ella por sí misma o sea como que se conmisera a ella misma como que ella se siente la desgraciada y entonces claro ese sentimiento de culpa es como que paraliza al alma como que la congela se queda sufriendo sintiendo la culpa y no actúa y eso después va a provocar que esa culpa va a seguir pasando de generación en generación no es una manera buena de tratar con la culpa decía Kieringer así la mejor manera de tratar con la culpa es mirar a esto que si en este caso la mamá miraría a la hija y decir sí o sea el asentimiento a esto entonces cuando honramos el destino entonces ahí sí podemos realmente asentir que es justo el movimiento que casi todos se van a hacer nos negamos a hacer vamos a ser honestos si hay asentimiento entonces va a haber una acción posterior cuando nos quedamos envueltos en la culpa en el sufrimiento y nos miramos a nosotros mismos es que esto no se suelta entonces esto se sigue repitiendo y así es como que obviamente ese destino de esta niña se va lo va a cargar otro más adelante en cambio si ella asiente a lo sucedido y honra el destino de su hija y lo deja en manos de como decía Hellinger de algo más grande entonces sí se libera es un tratamiento de la culpa que obviamente no es el usual en el mundo pero así todos podrían estar en paz y eso se dejaría de repetir fíjense en que en las familias no sucede eso ¿no? entonces solo el asentimiento favorece el soltar si yo suelto puedo asentir si asiento puedo soltar y así de la mano vamos y así se libera y así se reconcilia con lo sucedido sino eso sigue bueno sigue estando ahí ¿no? es como el tema de a ver vamos a hacer un ejemplo cuando hay una enfermedad como hoy en día con el asunto de bueno no sé el autismo la esquizofrenia todo esto imaginemos que estamos mirando no sé el tema del autismo a lo mejor la esquizofrenia que es más todavía más severo Heininger dice que cuando hay enfermedades mentales se debe justamente a que hubo en el pasado un suceso en donde un victimario o sea alguien le hizo daño al otro puede ser un asesinato bueno un hecho grave una violación algo grave en donde esto se ocultó no hubo reconciliación entre ambos y entonces como son dos entre los que sucedió fueron dos víctimas y victimario aparece después más adelante una esquizofrenia en el sistema no es que sí o sí tiene que ser por parte del padre puede ser por parte de la madre ya les dije por parte de la rama masculina de la madre no es que siempre tiene que ser por la rama del padre pero tiene que ver con la energía masculina por lo general un hombre que sería perpetrador que le hizo algo también puede ser que le hizo algo a otro hombre en este caso yo puse una mujer pero si no se reconcilia la víctima con el victimario entonces no se libera entonces nosotros cuando hay un asunto así es más que encima el cliente lo cuenta nosotros la mejor manera de trabajar con los vincores es poniendo a la víctima y al victimario juntos si se los puede honrar si honrar el destino aunque no lo entendamos buscar maneras frases que liberen y que reconcilien esta relación una vez que ellos se reconcilian entonces se libera esa carga a veces bueno hay casos no sé yo he escuchado casos de por ejemplo autismos que han mejorado mucho no en el caso de las esquizofrenias pero sí en el caso de los autismos y otras enfermedades mentales que han mejorado mucho cuando se reconcilian los temas del pasado en una constelación bien ¿por qué sucede esto? porque volviendo al tema del campo y que recordemos que todos estamos aparte de tener la conciencia individual estamos metidos en la conciencia esta colectiva inconsciente todo lo que se rechazó ya sea bueno el abuelito que fue internado en el psiquiátrico y ese no se lo nombró más los tíos que eran todos alcohólicos y bueno no sé causaban un montón de problemas en la familia y no se los nombraron yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi árbol genealógico que fue parte de mi papá me acuerdo que bueno era increíble pero me empezaba a venir la información sola apareció mi madrina que vive en España que decía no sé cuánto que nos hablábamos y apareció y no bueno me enteré primero que había un hermano de mi abuelo que nadie lo había nombrado que parece ser que nació se lo anotó y nadie habló de él y un hermano de mi abuelo que tuvo no sé cuántos hijos varones que parece ser que cuatro de ellos eran alcohólicos y si mi madrina no me cuenta yo ni enterada porque solamente había uno que se nombraba y que nosotros conocíamos realmente los otros ni se los nombraba así sucede todos esos que ni se los nombran o sea que bueno que realmente son rechazados esa como energía ¿sí? del rechazo desprecio es que prolifera crece se hace grande dentro del campo y hasta que alguien no los mire es que eso va a seguir estando conmigo conmigo conmigo